Yo salí corriendo, miren la bebé, la niña. Y salieron corriendo. Doña, explícanos con relación a la situación de su nieta. Eso fue como a las 3 de la tarde. La niña la tenía una amiga de ella sentada en un crioco. Allá, ¿qué pasa? La niña se durmió y ella la tenía en los brazos, porque son gemelos, y yo fui a acostar el niño. Y cuando yo vengo para afuera para llevar a la niña, ella abocea que se llevaron el niño y yo me tiré corriendo, corriendo a la calle. Y todo el mundo salió y gente amada y de todo. Pero yo no lo vi, no se vieron, ¿te entiendes? Entonces yo tengo hasta los videos, yo se los voy a mandar. Y hacía muchos días que yo hasta le había dicho, yo corresponde al grupo de apoyo social comunitario, a Leo, y se lo había dicho a muchos periodistas de un carro que andaba sospechoso, un carro blanco. Hace como un mes el carro duró como media hora parado. Parado. Y un vigilante que hay allá en la casa me dice, señor, ese carro tiene como media hora. Y yo fui y me acerqué, pero no de lejos. Y volví otra vez para atrás porque uno no sabe. Y hacen como cuatro días que a la mujer del hombre de la casa, a su pareja y una muchachita de 16 años, se metieron. Yo digo que eso era por robarse el niño o la niña. Eso lo estaban ubicando hacía mucho, eso fue mandado. ¿Qué vínculo tiene la joven con ustedes? No, ella es amiga y tenía mucho que no venía aquí, tenía dos o tres días yendo. ¿La reacción de la joven? No, 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 no. Ella me dijo a mí, me arrancaron la niña, boció. Pero ya no sé bien, yo no lo vi. Yo me mandé corriendo y boceando a todo el mundo, a todo el mundo. Se dice que fueron personas haitianas. En realidad fueron, ustedes tienen conocimiento si fueron haitianos o dominicanos. No, no se ve bien. Yo le voy a mandar los videos. Ella dice como que había un haitiano, que eran cuatro. O tres. Imagínense la desesperación que uno tiene. Yo espero envío que la policía haga su trabajo. Porque también hacen como dos meses, se le metieron ahí mismo en esa casa a una señora de una segunda. Ella le dio celulares, le dio tarjetas y no quería nada. Eso lo estaban ubicando. ¿Es cierto, doña, que usted quería acostar a la niña porque tenía sueño y ella se resistió? Ella me decía, no, déjamela, déjamela. Déjamela, déjamela. ¿Y la niña con sueño? Dormida. Dormida. Entonces, según supuestamente a ella se la arrebataron de los brazos. Sí. Yo no lo vi porque yo estaba adentro acostando el bebé varón. ¿Cómo es el nombre de la persona que está detenida? Kimberly. Kimberly, ¿le llaman a ella? Sí. ¿De dónde es ella? No, a la niña que se robaron Kimberly. A la Kimberly. ¿Y el nombre de la joven que está detenida ahí? No, no, no sé el nombre. Ella le dice en la joven. ¿Qué tiempo tiene usted más o menos relacionarse con ella? Hace mucho tiempo, como algunos dos años, tres, pero que ella iba así a mi casa. No, de que metía, metía. ¿Usted cree que hay algo detrás, por medio de esta situación? Bueno, no puedo decir, usted entiende, no puedo juzgar a la policía que hagan su trabajo.